Gabriel García Márquez en 1948 contaba 21 años. Se hizo cargo de la columna La jirafa de el periódico El Heraldo de Barranquilla. En su labor periodística, entre las crónicas deportivas cinematográficas y noticias de toda clase, no podía evitar escribir en momentos de inspiración cuentos, que en algunos casos son proyectos de novelas y apuntes, como así se llama el primero de estos cuentos, Apuntes, que escribió en tres entregas diferentes pero con un tema único. Hoy lo ofrecemos aquí además de otros tres cuentos que son Los Lagartos del Amor, Los Fantasmas andan en bicicleta y, por último, los aviones salen al alba. Ahora damos comienzo. Espero que te gusten. Apuntes De Gabriel García Márquez Cuando abandonaron la casa, se quedó un niño olvidado en el ropero. Evangelina se había puesto el vestido de los grandes encajes blancos y había echado a la puerta de la calle el último candado, sintiendo pasar por encima de su cabeza el viento seco de aquel día abrasante de 1869. Antes de descender la pequeña escalinata que conducía a la calle, se había detenido a pensar en el espacio de vida que quedaba. ¿Cancelado? ¿Suprimido? Con esa vuelta de la llave en el candado. Si antes de cerrar la puerta se hubiera preguntado la edad, le habría sido fácil responderse con solo mirar las paredes, ahora limpias de cuadros y de adornos domésticos, cubiertas por la imperceptible costra del polvo, que el tiempo había aventurado por toda la casa, y que había alcanzado a cubrir también una considerable superficie de sus huesos. Si Evangelina hubiera mirado las paredes, si hubiera advertido las sombras, la forma cuadrangular de los cuadros que habían sido descolgados y que estaban allá afuera en el baúl, que desde temprano había sido puesto en la yunta, seguramente no se habría sentido tan nueva, tan regocijadamente joven como la hacía sentarse aquel viento que flotaba por encima de su cabeza y que era un viento antiguo casi milenario. El mismo viento que la persiguió aquella mañana de 1800 en que corrió hasta la alcoba de su madre con un ramo de violetas. Era el que ahora flotaba sobre su cabeza y le hacía perder el sentido del tiempo, de las distancias de la orientación, como si los sesenta años transcurridos dentro de la casa hubieran sido un paréntesis, y ella, después de echar el candado, fuera todavía la misma niña de nueve años que corría hacia la alcoba de su madre con el ramo de violetas frías y muertas. Tal vez por eso, al descender las tres escalinatas del quicio, Evangelina había suspirado mientras pensaba «Dentro de quince o veinte años regresaremos a esta casa». Y ella tenía setenta y ocho y una franca aversión por la novelería y por la música alegre por los zapatos de colores encendidos. Le gustaba quedarse sentada durante varias horas, recordando el día en que Martín, su hermano, que no estaba en la yunta porque hacía diez años había sido enterrado, se subió en una silla con un martillo a desclavar el nicho donde estaba el traje de novia de su madre. Para ese tiempo, también su madre había muerto y solo quedaba de ella el baúl con la ropa limpia, cuidada de las cucarachas por las bolitas de naftalina que ellos renovaban a cada aniversario de su muerte, y el nicho con el traje de novia que Evangelina debería usar a su turno cuando fuera la hora de conducirla a la iglesia. Aquella tarde su hermano Martín había subido por un martillo, pero no había desclavado el nicho, sino que había roto el cristal y había hecho un montón con el traje de novia en el patio y le había prendido fuego. Evangelina recordaba la mano de Martín, recordaba el anillo y hasta la pequeña cicatriz del pulgar, pero ya no recordaba con exactitud cómo era el nicho antes de que su hermano lo rompiera. Solo sabía que aquella noche, encerrada en su alcoba, sentía la sequedad del vientre tan seco y áspero como el polvo de los siglos había dejado caer sobre la casa, y la sequedad de la lengua, tan seca como el polvo, como ese viento milenario que seguía flotando sobre su cabeza cuando descendió la escalinata y vio, en el lado opuesto de la calle, la yunta detenida, con los baúles amontonados y las mujeres sentadas con los paraguas abiertos. Dentro de quince o veinte años, murmuró, y sacudió la cabeza mientras atravesaba la calle, sin mirar hacia atrás, sin pensar siquiera que, dentro de quince o veinte años, el niño que se olvidaba en el ropero empezaría a ser un adolescente, un hombre que iría a llevarle flores a su tumba, cualquiera que fuera el sitio del mundo en que la estuvieran cavando. Fin Otros apuntes De Gabriel García Márquez De todo eso, y Evangelina lo sabía, lo pensaba mientras atravesaba la calle con la sombrilla abierta hacia la yunta y donde esperaban las mujeres. No quedaba sino un montón de polvo en la sombra que se apretaba detrás del candado. Había transcurrido mucho tiempo antes de que naciera Abraham y lo dejaran olvidado, bajo la doble cerradura del ropero, sin que las mujeres se acordaran de él, en esa sofocante tarde de junio en que acabaron de recoger las cosas y abandonaron la casa. Para entonces la vida era distinta. Evangelina pasaba con un limpión sacudiendo el pasamano y veía, del otro lado, donde los arbustos silvestres habían crecido hasta la altura de dos personas, el jardincillo que sus hermanas menores cultivaban cuarenta años antes para sembrar violetas. Ella misma había llevado un ramo hasta la alcoba de su madre, pero entonces todavía, Natanael, el inservible, el desencantado, estaba junto al pasamano, balaceándose con la modorra de la siesta, en el mecedor cojo con que el transcurso de los días se convirtió en una colina de madera desmigajada. Cuando ella pasaba con el limpión, todavía Natanael era lo suficientemente humano como para mirarla, con esa mirada pasmosa y triste que tuvo hasta lo último, y para decirle que sacudiera hasta el otro lado, hacia donde el polvo no le molestara la siesta. Sin embargo, habría de correr mucho tiempo. Todavía mucho tiempo. Mientras Natanael seguía meciéndose, y las hermanas cultivaban violetas y Martín iba de viaje y volvía siempre con aquella mano áspera y torpe, en cuyos dedos el anillo parecía una cosa orgánica, integral, igual a como Evangelina lo vio cuando se subió a la silla a romper el nicho donde estaba el traje de novia. Entonces fue cuando la tía Rebeca se hizo cargo de la casa. Ella no había nacido nunca. Había amanecido en el mundo un día de septiembre de 1873 y desde su primer instante, tuvo los mismos 59 años que dijo tener ese día de 1783, en que llegó con su sombrero alto, su sombrilla de colores cambiantes y su eterna pollera almidonada, a hacerse cargo de las casas, de las niñas, de Natanael, de Martín, de ese revuelto montón de cosas inverosímiles que constituían el patrimonio familiar. La tía Rebeca estaba en el marco de la puerta cuando apareció por primera vez y ya tenía 59 años. Decía Voy a poner orden en esta casa. Y Evangelina la veía de noche en el marco de la puerta, metida en una atmósfera de polillas luminosas, como si ella misma fuera una gigantesca polilla que había salido de la nada y estaba en el marco de la puerta, dispuesta a comerse los días con la misma secreta laboriosidad con que las polillas devoran los vestidos. La tía Rebeca era todo un tratado de diligencia, de exactitud e insobornable religiosidad. Las niñas empezaron a tener, tenían miedo que alguna vez tendrían la misma edad de ella, y que serían parecidas a ella tanto en el pensar como en el vestir. Pero después de que la tía Rebeca se hizo cargo de la casa, y mucho después de que Natanael se borró, se deshizo en el mecedor asimilado por la siesta infinita, todavía Evangelina pasaba todas las tardes con el limpión, sacudiendo el polvo, sabiendo que ese viaje que iba a realizarse, habría de llegar alguna vez. Pero entonces ella había llegado a un estado de despreocupación, en que le bastaría con sacudir su propio vestido para que las niñas, la tía Rebeca, Natanael, Martín y su propia soltería, su propia forzosa castidad, quedaron dispersos por el suelo, confundidos con el polvo de sus zapatos. Fin Apuntes Por Gabriel García Márquez Entonces Martín se había sentado a escribirle una carta a tía Rebeca. Lo había resuelto en una sonora tarde de 1798, mientras regresaba de las plantaciones, sentado en la yunta, cuyos ejes parecían disolverse a la claridad malva de un crepúsculo muerto y sombrío. Martín se había dicho Mañana mismo le escribiré a tía Rebeca. Y al día siguiente era domingo y las mujeres fueron a misa como todas las semanas, con zapatillas de fieltro y sombrillas de colores brillantes. Desde las cuatro de la madrugada oyó Martín el movimiento de las mujeres en la casa. Estaba despierto desde cuando Isabel, su hermana, que apenas tendría entonces diecisiete años, tocó a la puerta de su madrastra para decirle Chita, 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 ya dieron el primero. Isabel, en la madrugada de los domingos, hablaba con la voz todavía apegada a los sueños, todavía enredada en los lados de las sábanas invisibles en que se tejieron sus pesadillas del sábado. Pero la madrastra le entendía de todos modos. Martín había oído los movimientos en la cama, la tos de la mujer, el incorporarse, y había pensado Faltan como dos horas para que empiece a escribir esa carta. Pero después, cuando las mujeres regresaron de misa a las siete y entraron en la casa hablando de las segundas amonestaciones que se habían corrido ese domingo, la novia estaba en los asientos de adelante y él, tan serio, tan indiferente, en los escaños de los hombres, todavía lo encontraron dando vueltas en la cama sin haberse levantado siquiera a tomar el café negro. Y así pasaron tres meses, hasta cuando Martín hizo público su deseo. —Voy a escribirle a tía Rebeca —dijo un día en el comedor. Isabel, que se sentaba siempre en la cabecera a pensar de que era la menor, dijo —Ni siquiera sabemos si está viva. Martín, mirándola de frente, limpiándose los labios con el extremo del mantel, está, desde hace como siempre siete domingos sé que está viva, y he estado pensando en escribirle esa carta. Al principio no se sabía, no se había preocupado de eso. Había mucho polvo en la casa, mucha preocupación, mucho a Serrín en sus pensamientos para ponerse a cavilar sobre una cosa tan inútil como eso de saber lo que ha de decirse en una carta. Pero cuando transcurrió un año y ya Martín regresando otro sábado en la misma yunta, con un crepúsculo distinto pero igualmente sombrío, moviéndose a sus espaldas, sabía que era lo que iba a decirle a tía Rebeca. Se habían necesitado cincuenta y dos domingos para saberlo, pero después de todo, el tiempo era lo que menos contaba para gente como aquella. Solo a fines de 1799 Martín se levantó temprano y dijo que estaba describiéndole a la tía Rebeca. Sí, escribiéndole a tía Rebeca. Y lo decía con la satisfacción de quien está realizando una obra de caridad en público, porque todos dijeron después que Martín, cuando escribía la carta, sabía, por alguien debió decírselo, que hacía veinte años que tía Rebeca había dejado de estar viva. Fin El cuento más corto del mundo Por Gabriel García Márquez Esto es algo a lo que los agentes viajeros deben estar acostumbrados, pero a mí me ha merecido un interés especial. En uno de los asientos del avión viene viajando un niño, al que la cabinera tiende con especial esmero y en cuyo cuello ha sido colgado un enorme cartel que dice Medellín. Sencillamente, aunque al niño le hayan comprado tique de persona humana, es necesario considerar que va viajando como carga. Una carga apreciable, frágil, mortal y todo lo que se quiera, pero de todos modos, muy poco diferente de un bulto o de tachuelas. Sí, si lo han sentado aquí, entre los demás pasajeros, debe ser porque en el contrato se incluyó una cláusula mediante la cual la empresa se comprometía a darle sorbos de Coca-Cola y sonrisas de una cabinera alegre y burlona que a cada instante se acerca al pequeño y le arregla el cartel como si se tratará de una corbata de lazo. En la cara del niño, en la manera de asomarse por la ventanilla, se advierte que no le produce el menor sobresalto esa expresión aérea que seguramente es la primera. Ha sido remesado como carga, como un bulto dirigido a un comerciante de Medellín y tiene la suficiente personalidad como para representar su papel con la mayor seriedad. Aunque esa criatura sea una preciosidad, aunque vaya a la escuela y resuelva admirablemente sus tareas aritméticas, siempre tendré la impresión de que no es más que una maleta y una maleta que ríe y toma Coca-Cola lo que es, desde luego, más interesante. A los pasajeros se les reparten los periódicos de la mañana. En uno de ellos se encuentra un despacho que me hace olvidar momentáneamente que el niño del equipaje y que transcribo al pie de la letra porque me parece que es el mejor cuento más corto del mundo. Dice así. Mary Yu, de dos años de edad, está aprendiendo a jugar en tinieblas después de que sus padres el señor y la señora May se vieron obligados a escoger entre la vida de la pequeña o que quedara ciega para el resto de su vida. A la pequeña Mary le sacaron ambos ojos en la clínica Mayo después de que seis evidentes especialistas dieron su diagnóstico. Retino bastoma. A los cuatro días después de operada la pequeña dijo ¡Mamá! ¡No puedo despertarme! ¡No puedo despertarme! Fin Los lagartos del amor por Gabriel García Márquez El horóscopo me ha dicho de manera perentoria ¡Aproveche cualquier oportunidad que pueda terminar en aventura amorosa! Lo he leído aquí en el estrecho recinto del avión y al volverme a mirar el círculo de mis oportunidades me he encontrado con el sacerdote que viaja como de costumbre lejano y concentrado en la literatura de su breviario No hay confusión posible Pero un momento después calienta el sol Ese sol de más arriba de las nubes recién salido de las fábricas que trae todavía virutas de caldera celeste en que lo forjaron y que al penetrar por la ventanilla de los aviones arde en la piel como una brasa Los pasajeros que viajan en el lado contrario al mío al caerles de plano la claridad empiezan a incomodarse y hay un crujir de huesos y metales en el recinto El avión se agarra físicamente al aire de la mañana y los pasajeros nos tornamos extraños y desconocidos Debemos parecer como si acabáramos de abandonar el cascarón De pronto, cuando menos lo esperaba alguien ha venido a ocupar el puesto vecino al mío Es nada menos Que la mujer de los zapatos rojos, alta, esbelta y con unos muslos que difícilmente caben en el espacio que se abre entre su asiento y el de delante Pero la mujer conoce más que nadie el alcance de sus rodillas y se ha acomodado justamente ¿Acaso para que yo tenga oportunidad de recordar a Ricardo González Ripoll el arquitecto que hace jardines en los comedores y piense que también los aviones están fabricados a la medida humana? Media hora después Un tiempo demasiado largo en una nave aérea No he cruzado más de dos palabras con la agradable pasajera Ha sido ella quien ha iniciado la conversación para decirme que el otro lado del sol es insoportable Admirable excusa He pensado Y he resuelto volverme definitivamente cursi Es extraño, le digo Porque donde esté usted siempre se estará en primavera Pero al contrario de lo que yo esperaba ella no se ha inmutado con la frase Se ha hundido en el asiento Ha encogido las piernas lo más que es posible y se ha puesto a pensar Cinco minutos después se ha vuelto hacia mí para decirme Francamente No sé No sé dónde es que he leído lo que usted ha dicho Y entonces he recordado el horóscopo La perentoria notificación del horóscopo Y he sentido una extraña Como si el avión hubiera modificado la ruta Y ahora el sol estuviera calentando por el lado en el que yo viajo Pienso en un nombre extraño Para desconcertar a la mujer Y le digo Tal vez lo leyó en algún libro de Salomón Gash Y ella Tranquilamente Sin ninguna ceremonia ha dicho que no Y lo ha dicho con la seriedad de quien ha leído en su idioma original las obras completas de Salomón Gash Tengo entendido que para hacer el amor a una desconocida se necesita tener un 20% de cortés y un 80% de lagarto En esa proporción cuando cualquier prestigio puede quedar a salvo si la mujer es lo suficientemente femenina como para confundir lo cortés con lo valiente y lo lagarto con lo galante Se logra así en la cabina de una nave aérea para representar a un caballero discreto respetable que de trecho en trecho abre una excusa para decir Usted es la mujer más interesante que he conocido Ella sonríe Muestra en un gesto profundo su blanco y repujado paladar de cocodrilo y dice con una vaga sonrisa de coquetería Si No diga Y el caballero empujado por toda la basura literaria que ha logrado acumular en 20 años de lecturas Empujado por la impunidad que le garantiza el horóscopo Empujado si es posible hasta por el diablo que custodia a los solteros Vuelve a acordarse de Phyllis Quartz y hasta se siente un poco Phyllis Quartz en la rapidez de las asociaciones en la pierna tiesa que se le ha adormecido con la inmovilidad Entonces resuelve echar afuera de un solo tirón el 20% que tiene de Cortés y dice En realidad usted parece un cocodrilo sagrado y falta muy poco para que la dama le responda con una bofetada Sin saberlo se han confundido las esclusas y lo que ha salido de un solo tirón es el 80% que tenemos de lagarto Fin Fin 9 4 7 8 10 22 23 24